Atención, encontraron sin vida al hombre que estaba siendo buscado desde el viernes pasado, se había perdido cuando salió con su parapente, un hombre de 50 años, deportista. Intervinieron muchos rescatistas en la búsqueda y ahora están viendo de traerlo a la ciudad de La Rioja. Esto ocurrió en la zona de Famatina. Intervendrá ahora la Junta que va a investigar esto para saber si hubo algún problema técnico, si hubo algún problema con el tiempo, si hubo algún error humano, si hubo una concatenación para que esto termine así. Lorena, teníamos muchas esperanzas porque los rescatistas, al menos dos de ellos, habían dicho que pasaron por el lugar, que lo ubicaron y que vieron que movía los brazos. Claro, pero esto fue a la distancia. A la distancia. Esto fue en altura. Estaba en un helicóptero, usaron también la ayuda de otro parapentista para poder dar con el hombre. Una zona muy peligrosa, hay que tener mucha experiencia, ser muy ducho para movilizarse entre las montañas. Pero lo cierto es que en las últimas horas se confirmó que fue hallado sin vida. Primero hubo una confusión. Vieron movimiento, pensaron que el hombre estaba pidiendo ayuda, pero no. Lo encontraron muerto. Él salió a volar con amigos. De pronto una mala maniobra, con mucho viento en la zona de montaña, lo desvió, lo separó del grupo de amigos y perdieron su rastro. Finalmente lo ubicaron ayer a la tarde. Creían que estaba con vida. Hoy a la mañana confirmaron que no. Gracias. Gracias.